Bueno, y viene otro, está tiro a tiro. Las lindas están, acá de culo la encontré. Yo vine y mirá, vinieron estos dos, se pusieron al lado. Bueno gente, ahí está, mirá, al toque, bien Tito, bien Tito, vamos, vamos que estará buena. Gente, ya saben, en Semana Santa, la venta de pescado en Santa Clara, el único que vende es Wilson. Los demás venden pescado congelado, todos venden pescado congelado. Wilson pesca en el día y la vende en el día. Mira, hay un tal Tito que tiene, anda vendiendo pescado también, lo vende congelado. ¿Eh? No sé qué está ahí, con el amarillo. Bueno gente, así está el asunto, miren, terrible, terrible. La número 6, vamos. Miren otra, miren otra, miren otra. Chiquitín, esa, no, no es tan chiquitín. Eso, eso, vamos, vamos, vamos. Bueno, y ahí viene otra, miren, miren cómo, un collar. Miren, 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 vamos a sacar la caña del lugar. Este está del labio. ¡Veja, arriba! ¡Veja! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, gente. Es así, ¿eh? Cuando se pone el pescadito, hay que cañarlo a pleno. Perdiste, dormiste, se fue el cardúme, vamos a sacar más un pescadito. Vamos a sacar más un pescadito. Vamos a sacar, tiros, tiros. Impresionante con paz, tiros. Coca, el cabezón es terrible. Está terrible, está terrible. Si no es lindo prestar asi, saque una sola pieza de menos un kilo, en 7-8 tiros, 7-8 corbinas. Vamos a girarle con anchoa a ver que pasa si la prende. Me parece que con la anchoa no va a dar el resultado porque esta anchoa esta media malona, no tiene sangre. Vamos, policia, por bien policia. Vamos a girar la diferencia con el ancho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ese prende? Está bien, está bien. Hay que prenderse, está bien. Hay que prenderse. Está poniendo. ¡Apa! 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 Bien, bien, bien. Esto es tiempo real, gente. Acá no hay cortes, no hay división. No hay nada. El momento que corto es para borrar batería. Pero a los dos segundos, como pueden ver, pica. Le tengo que prender la cámara. Me encantaría haber traído el accesorio para tener la cámara sin el protector del agua. Son dos alambres. A ver, no, una fiesta. Para que puedan verlo mejor. Miren lo que es esto. Arriba. Impresionante. Increíble. Increíble. Terrible. 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 Hermosa. Vamos. Vamos. Apague la cámara dos segundos. Dejarla corrida no quiero porque si no me graba larga las grabaciones y después el editor de videos no me toma más de cinco minutos. Entonces, tiene que ser todos los videos cortitos. Ahí. Vamos. En carne y en carne. Vamos con el angostino acá arriba. Tiene una grande y grande. Tiene que hacer la máquina. ¿Eh? Vamos a poner un buen pedacito. En todo. Vamos a tirar para adelante. En vez de para atrás, pon esta ropa para adelante. Esto es lo que pasa cuando... Cuando ponemos la línea armada en la caña y la enganchamos, le damos un par de vueltas para que llegue a los... a los ojales, a la casa ahí, o a trabar algún lado acá. Que eso es lo que pasa. Se engancha después. Toma rulo y se engancha. La memoria, Toma, y se engancha en la caña. En la madre, perdón. Vamos. 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 Vamos, compa. le viene con una buena se cortó un poco ahora el pique estamos hace unos 10 minutos charlando porque no hay se movió el cardumen se fue para algún costado y este es el primer pique que hay después de desde que se cortó una buena cabezona eso, eso hay que trabajarla bien hay que estar atento a que hay si estamos con dos cañas que no nos lleve para el otro lado listo, arriba adentro adentro volvió, 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 te caí volvió, 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 te caí lo que viene acá vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 Lo apretamos fuerte Hacemos la tripa para la boca un poco Queda medio asfixiado Y el toque se recupera Se recupera Se suelto, se suelto Sobre la tripa Los planos a pieza por vinagre por vinagre por vinagre aquí viene una buena me había costado estuvimos un rato de lado vamos a ver el salmuchito si salmuchito por vinagre por vinagre hermosa rovina no, no, no se la saque la boca se la saque la boca se la saque la boca ahí abajo ha Üé vir� y i i o i a Están jugando, no sé si esto viene, es muy raro, es un matucho, maldito pambio, me enganchaba de la boca, así. Un poquito la boca, la panza, ahí, la panza, está corte, ahora la solta y se mueve, acá un poquito la solta y se queda, la solta y se mueve, lindo quilombo, lindo quilombo lo mismo, bueno, corto, tiro, no nos vemos nunca. Un congrio, un congrio, poderoso y fue pitín, si, está más grande, ahí, se pide la panza, se pide el gancho, queda talado, ven, 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 luego con todos los congrios. Le apreta un poco la panza, que las tripas se le vayan para la boca y queda quieto, no se mueve, ahora lo solta un poquito y vuelve a la vida. Bueno, vamos a mover un poquito, un poco que está listo, vamos a ver adentro, vamos a ver adentro. Vamos a ver adentro, estamos preparando, le andamos conmigo. Nosotros, de Camet, Camet Norte, vecino de Camet Norte, trabaja en la construcción en seco, así que steel frame, wood frame, también, el que quiera, ya sabe, el que quiera hacer la casa, o hacer una reparación, no lo quise, Vamos a atacar a un maravilloso, a peor, ahí tienen un maravilloso. Vamos a atacar a un maravilloso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.